Eres inevitable amor, casi como respirar, casi como respirar Llegué a tus playas impuntual, pero no me rendiré, soy tu amor clandestino Soy el viento sin destino, que se cuida de tus guardas mi amor Un soñador, un clandestino, que se juega hasta la fega mi amor Clandestino, amada, amada amor, un amor Clandestino, en el silencio el dolor, se nos cae todo el cielo de esperar Eres inevitable, casi como respirar, se nos cae todo el cielo de tanto esperar La vez El universo conspiró, inevitable corazón, gran destino, eterno amor Pero me duele no gritar, tu nombre en toda libertad, bajo sospecha y que callar Y te sueño piel con piel, ahogado en besos y tus risas amor Y me hundo en el calor, que hay en tus muslos en tu mar Llorando en el calor, llorando en silencio, temblando tu ausencia Llorándole al cielo, y fingiendo estar muy bien Oh, no, no Canto clandestino, en el silencio el dolor, se nos cae todo el cielo de tanto esperar Inevitable, casi como respirar, se nos cae todo el cielo de tanto esperar No te engañes más, ya no te mientas Ese aire ya pasó, ya pasó Y de verdad, ya no tengas miedo Solo tú mantienes mi respiración Hace tanto que yo esperaba el viento, amor Se nos cae todo el cielo, se nos cae todo el cielo Cae el llanto del cielo de esperar Hace tanto que yo esperaba tu luz, amor Ay amor, ay amor, ay amor Se nos cae todo el cielo, se nos cae todo el cielo de tanto esperar Mi amor, ya no te engañes, no te mientas corazón Se nos cae todo el cielo, entiéndelo Amén 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 Gracias por ver el video.